Si el cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Fueras tan linda, casi un ángel Que nunca fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Ah, ah, ah ¡Oh, ah, ah! ¡Oh, ah! ¡Pudia! Si el cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Y así un ángel Que tú tú fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Todo en tu aparar ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Todo en tu aparar ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde puedo parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde puedo parar? Oh, 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 oh ¡Gracias!